Línea Telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Hola, hermano. Buenas tardes. Pues, ¿qué trae el presidente municipal con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Es un asunto personal o por qué lo andan persiguiendo? Pues, el día de hoy, el presidente del Consejo Empresarial, Miguel Allende, Asociación Civil, dio una conferencia de prensa sobre los hechos que ocurrieron el día de ayer, donde fue detenido afuera de la Plaza Luciérnaga, una vez que había hecho un trámite bancario y él estaba junto con sus hombres, trabajadores de Aduce Él, que siempre lo acompañan, y llegó a la policía y lo detienen, está luciendo un reporte de gente armada. Lo auscultan ahí mismo los elementos. Me imagino que es un personaje conocido en la ciudad, ¿no? ¿Perdón? Sí, sí, es un sanmiguelense, desde su nacimiento y por sus actividades empresariales, es plenamente conocido dentro de la ciudad de San Miguel de Allende, Arnoldo. Los policías lo detienen como si fuera un perfecto desconocido y lo acusan de portar un arma, eso es. Así es. Y la queja que menciona él el día de hoy durante la conveniencia de prensa es precisamente que lo revisan ahí, evidentemente no le encuentra nada, ni a él ni a los hombres que lo acompañaban, pero aún así lo trasladan a los separos de la policía municipal, donde el juez calificador pues no encuentra motivo alguno de tenerlo ahí y lo deja en libertad. Pero le sí le hicieron pasar un mal rato, ¿no? ¿Perdón? Le hicieron pasar un mal rato. Eso es lo que él manifiesta, ¿no? Leía por ahí que no es la primera vez que ocurre esto. Es la segunda ocasión. La segunda. Un hecho similar que ocurre en contra de su persona de él, la primera vez fue detenido por reporte de conducir un automóvil con documentos apróquivos. Igual manera lo detienen, revisan que todo está en orden e igual lo dejan en libertad. Entonces él comentaba el día de hoy que ya es la segunda ocasión que ocurre esto, ¿no? Precisando que la policía municipal pues debiera estar en otras funciones, ¿no? Con tanta inseguridad que ha ocurrido entre Miguel, por lo que pasa día a día y que no entiende entonces él por qué esta situación hacia él. Él no quiere pensar que sea algo personal en contra de él, pero que sí la policía debiera estar en otros lugares, no en lugares... Dime una cosa, Roberto. ¿En su actividad Benigno Torres ha sido crítico de políticas municipales? Este, no. Tampoco podría explicarse por ahí. El sentido opuesto, él dentro de su función como gobernador de este Consejo Empresarial, aporta al municipio, vamos, opiniones, y lleva en una buena relación municipio y en sí el Consejo Gobernador Empresarial, en su persona de él, él lo manifestó, entonces no entiende la situación, qué es lo que está ocurriendo. La policía de San Miguel Allende tiene... ¿Cómo está su récord de quejas en contra de la policía? ¿Están actuando en contra de Ciudadanos con este tipo de pretextos o de artilugios? ¿Tienes noticia tú o es un hecho aislado? Pues no, o sea, últimamente, Arnoldo, sí ha habido en este sentido quejas reiteradas por las situaciones que han ocurrido, ¿no? Recordemos la situación que posterior a la detención de Ramón Guerra, Valencia, el ex chileno, el ex guerrillero, la policía municipal en varios puntos de la ciudad estuvo vigilando, estuvo deteniendo algunas personas para cuestionarla sobre su relación en ese hecho. Bueno, y ha sido constante en ese sentido de hacer revisiones, pero vamos, no en cuestiones concretas de desdelincuencia, ¿no? Con el que eso me deberían estar, pues... Más atentos, porque además San Miguel tiene una ola de violencia impresionante, que por cierto se ha frenado en estos días, ¿no? Sí, el último día está estado tranquilo, y lo que él decía, como colofón, el Benigno Torres, que la policía debiera estar haciendo un trabajo más serio, más profesional, y no perder su tiempo en situaciones tan banales como las de ayer, que por situaciones de denuncias a lo mejor poco valoradas, suceden esas cosas. Muy bien. Roberto, bueno, pues gracias. Todo tranquilo por lo demás, San Miguel Leyen. Todo tranquilo, Arnaldo, por el momento, sí. Ya nos escuchamos después. Muy buenas tardes y hasta luego. Sí, hasta luego.